Mi día empieza a las 5 y media de la mañana. Mi negocio es una panadería. Hacemos pan durante todo el día, pan calentito. Siempre mantenemos la misma receta. El producto lo hago como que lo voy a consumir yo. Abastecemos las comidas rápidas con el pan de churrasco, pan de completo. También abastecimos a supermercados. Hacemos ayuja, marraqueta, coliza. Cuando me dijeron que me había ganado el impulso chileno, la verdad es que son muchas emociones. Primero que nada, nuestra prioridad era cambiar los hornos. Que teníamos hornos a leña y que contaminaban mucho. Compramos un horno a gas donde consume menos y contaminamos menos también. Si en este mundo se está contaminando todo, nosotros tratamos de cooperar un poquito con el medio ambiente. Con este horno yo puedo producir más rápido. Ha sido fantástico. Yo creo que ahora los ponemos más fuertes, con más ganas, sin miedo. Para salir adelante tenemos que atraerlos. Pero si me dejan nunca de lado la calidad que los caracteriza a nosotros.